hola amigos en este vídeo voy a enseñarles cómo pueden ver su código de licencia de windows para esto nos dirigimos a la barra de búsqueda y escribimos power shell seleccionamos windows power shell se abre esta ventana aquí van a escribir el siguiente comando no se preocupen porque el comando se los estaré dejando aquí abajo en la descripción de este vídeo simplemente para que lo copien y lo peguen tal cual lo estoy haciendo en este momento procedo a pegarlo con control v aquí está el comando ya escrito marco la tecla enter para que se ejecute y aquí está ya están viendo que ha aparecido el código de licencia de windows los 25 dígitos otra de las formas de ver nuestro código de licencia es dirigirnos a la barra de búsqueda y escribimos símbolo del sistema aquí está se abre esta ventana de igual forma pegamos otra vez el mismo comando o lo podemos escribir como deseen presionamos enter una vez que ya esté redactado el comando y otra vez igual de fácil aparece los 25 caracteres que conforman nuestra licencia de windows así de fácil así es sencillo es como puedes ver tu licencia de windows en este caso lo estoy ejecutando en windows 11 pero de igual forma lo puedes hacer si cuentas con windows 10 espero que este vídeo te haya gustado te haya servido y de ser así regálame un like y suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo vídeo saludos